La Nueva Internacional Natali Salazar Tu amor, tu amor es como la cebolla Que me hace llorar, llorar Tu cariño, tu amor es como la cebolla Que me hace llorar, solo haces llorar Eres como el limón a grabar Que amarga mi vida, me hace sufrir Tu cariño, tu amor es como la cebolla Que hace llorar, solo haces llorar Eres como el limón a grabar Que amarga mi vida, me hace sufrir Me dices que quiero que la amo Sin mi cara ya no puedes ceder Entiendo tu manera de amar Si lastimas siempre a mi corazón Me dices que quiero que la amo Sin mi cara ya no puedes ceder Entiendo tu manera de amarte Si lastimas siempre a mi corazón Yo no entiendo No comprendo tu manera de amarte Si siempre lastimas a mi corazón ¡Eso! Ay Natali Salazar Mejor vámonos a brindar un par de cervecitas Por aquellos amores Amores verdaderos y sinceros Tu cariño, tu amor es como la cebolla Que hace llorar, solo haces llorar Eres como el limón a grabar Que amarga mi vida, me hace sufrir Tu cariño, tu amor es como la cebolla Que hace llorar, solo haces llorar Eres como el limón a grabar Que amarga mi vida, me hace sufrir Me dices que quiero que te amo Me dices que quiero que la amo Sin mi cara ya no puedes vivir Entiendo tu manera de amarte Si lastimas siempre a mi corazón Me dices que quiero que la amo Sin mi cara ya no puedes vivir Entiendo tu manera de amarte Si lastimas siempre a mi corazón Yo te juro de amor Que no entiendo tu manera de amarte Me dices que quiero que amo Pero siempre me estas lastimando Le dices que tengo dentro de mi alma Pronto todavía voy a terminar ya Cuando me marché lejos de tu vida Ya no habré regreso ni vuelta atrás Le dices que tengo dentro de mi alma Pronto todavía voy a terminar ya Cuando me marché lejos de tu vida Ya no habré regreso ni vuelta atrás Cuando yo me marché de tu vida Te juro que ya no habrá vuelta atrás Ay, ay, ay Es la pura verdad ¡Bien dice el bicho! Nadie sabe lo que tiene Hasta el día en que lo pierde ¡Lo nuevo, nuevo! La nueva propuesta musical En la voz internacional De Nataliz Dalazar Amor 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 El corazón que quiera arracate de mi pecho El poder calmaré todo lo que ahora yo siento El corazón que delito y estamos pagando Nunca tuvimos a tragar el amor El corazón que quiera arracate de mi pecho El poder calmaré todo lo que ahora yo siento El corazón que delito y estamos pagando Nunca tuvimos a tragar el amor Punto B Un paso adelante Otra vez me encuentro tomando puertas cervezas, otra vez me encuentro borracho en las cantinas Hay corazoncito, tan solo dime que es hecho, una vez más perdimos en el amor Otra vez me encuentro tomando puertas cervezas, otra vez me encuentro borracho en las cantinas Hay corazoncito, tan solo dime que es hecho, una vez más perdimos en el amor Hay corazon que quiera arrancarte de mi pecho, de poder que amarendo lo que ahora yo siento Ay corazón, qué delito, ya estamos pagando Nunca tuvimos suerte en el amor Ay corazón, que tira rajas desde mi pecho De poder calmar el dolor que ahora yo siento Ay corazón, qué delito, ya estamos pagando Nunca tuvimos suerte en el amor Ay corazón, escucha Qué delito, ya estamos pagando Nunca tuvimos suerte en el amor Chí, chí Chino huertecita y otra huertecita Chino huertecita y otra huertecita Con Nataliza al azar Ya no llores, ya no sufras tu corazoncito Así es la vida, se cae a tus llantos Los fracasos, decepciones que hacen más, más fuertes Siempre son experiencias de la vida Sigue, sigue, sigue Ya no llores, ya no sufras tu corazoncito Así es la vida, se cae a tus llantos Los fracasos, decepciones que hacen más, más fuertes Siempre son experiencias de la vida Y arriba, arriba, arriba Siempre son experiencias de la vida Eso, para Andrés Huayca Guamá, Angélica González Jesús, Renzo Pallán González, Charizarias Mandujano, Zazaza, Zomateadito, Zazaza, Zomateadito. Para el Perú y el mundo entero, así te canta lo internacional, Nathalie Salazar. apegórazo. ¿Como pude creer que de verdad me amabas? ¿Como pude creer que tú me querías, pero aquí ¿qué no has sido? ¡Ay corazoncito! Si no se amame, no se amará a mí, ¿Cómo pude creer que de verdad me amabas? ¿Como pude creer que tú me querías, pero aquí ¿qué no has sido? ¡Ay corazoncito! Si no se ama menos se amarán a ti Ay Dios mío te pido que me des No me dejes solita con este dolor Está más claro que nunca me ha amado a mí Sería mi vida que se puede hacer Ay Dios mío te pido que me des No me dejes solita con este dolor Está más claro que nunca me ha amado a mí Sería mi vida que se puede hacer El cariño sincero para César Arotoma Zapateadito Dignanoa Eso Una vuestecita y otra vuestecita Una vuestecita y otra vuestecita Para Lenny González Inche Como pude creer que de verdad me amabas Como pude creer que tú me querías Pero sin que no has sido Ay corazón cierto Si no se ama menos se amarán a ti Como pude creer que de verdad me amabas Como pude creer que tú me querías Pero sin que no has sido Ay corazón cierto Si no se ama menos se amará a ti Ay Dios mío te pido que me des No me dejes solita con este dolor Está más claro que nunca me ha amado a mí Sería mi vida que se puede hacer Ay Dios mío te pido que me des No me dejes solita con este dolor Está más claro que nunca me ha amado a mí Sería mi vida que se puede hacer Ay Dios mío te pido que me des esfuerzo No me dejes solita con este dolor Si tú estás conmigo Nadie contra mí Marisol Quinto Oscar Quinto Siempre por los financistas de Víquez ¡Bailando y gozando! Adiós para siempre mi amor Se juro que te voy a olvidar Ni de tu nombre yo me acordaré Esos con tropiezos nada más Se juro que me levantaré Son cositas que siempre suelen pasar Adiós para siempre, mi amor Te juro que te voy a olvidar Ni de tu nombre yo me acordaré Estos con tropiezos, nada más Te juro que me levantaré Son cositas que siempre suelen pasar ¡Eso! Algo sedano Son cositas que siempre suelen pasar Así es Para el Perú Y toda Latinoamérica Así te canta Natalia Salazar La Voz Sin Frontera Vamos llegando a tu corazón ¡Supaciadito! 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 La Nueva Internacional Perú Juntos en esta nueva propuesta musical A La Voz Sin Frontera La Internacional Nathalie Salazar Cuando lo eras todo, todo en mi vida Cuando más te amabas me engañaste En el momento difícil de vivir Justo en ese momento te marchaste tú Cuando lo eras todo, todo en mi vida Cuando más te amabas me engañaste En el momento difícil de vivir Justo en ese momento te marchaste tú Ay Dios mío Dime ¿Qué hago ahora para explicarle este corazón? Que sus juramentos fueron mentiras Promesas ¿Esto había sido mentira? Raúl Pulida Emperadores de Guancayo Como dice Cuando lo eras todo, todo en mi vida Cuando más te amaba me engañaste En el momento difícil de mi vida Y justo ese momento te marchaste tú Cuando lo eras todo, todo en mi vida Cuando más te amaba me engañaste En el momento difícil de mi vida Y justo ese momento te marchaste tú Ay Dios mío dime que hago ahora Para explicarle este corazón Que esos juramentos fueron mentiras De quererme y amarme hasta el final Ay Dios mío dime que hago ahora Para explicarle este corazón Que esos juramentos fueron mentiras De quererme y amarme hasta el final Así es Ay Dios mío Dime como hago ahora para explicarle este amor Este dolor que llevo en el corazón Con el corazón destrozado le pido a Dios Que te bendiga por lo que has hecho También le pido que a mí me des fuerza Así sane muy pronto mi corazón Con el corazón destrozado le pido a Dios Que te bendiga por lo que has hecho También le pido que a mí me des fuerza Así sane muy pronto mi corazón Con el corazón destrozado le pido a Dios Con el corazón destrozado le pido a Dios Que te bendiga por lo que has hecho También le pido que sane muy pronto mi corazón ¡Gloria! 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 Y con cariño para ti ¡Gloria! ¡Hasta nuestra compositora nacional! ¡Wesir! Y así te canta, canta Natalia Natalia Salazar La Voz y Frontera Madrecita deja que yo llore, deja que desahogue todo mi dolor Si es mi vida, si es mi destino, ya no llores, no sufras por mi mamá Madrecita deja que yo llore, deja que desahogue todo mi dolor Si es mi vida, si es mi destino, ya no llores, no sufras por mi mamá El dolor que llevo en el alma, nada ni nadie podrá curarlo Este sufrimiento me está matando y prefiero la muerte mejor mamá El dolor que llevo en el alma, nada ni nadie podrá curarlo Este sufrimiento me está matando y prefiero la muerte mejor mamá Perdóname mamita, por hacerte sufrir tanto Perdóname por haberte equivocado tanto Y gracias por siempre estar a mi lado Isabela Nazca, mi vida entera te la dedico a ti Zapateadito, zapateadito Así bailamos, así nos amos En el norte, en el centro y en el sur Madrecita deja que yo llore, deja que desahogue todo mi dolor Si es mi vida, si es mi destino, ya no llores, no sufras por mi mamá Madrecita deja que yo llore, deja que yo llore, deja que desahogue todo mi dolor Así es mi vida, si es mi destino, ya no sufras, no llores por mi mamá El dolor que llevo en el alma, nada ni nadie podrá curarlo Este sufrimiento me está matando y prefiero la muerte mejor mamá El dolor que llevo en el alma, nada ni nadie podrá curarlo Este sufrimiento me está matando y prefiero la muerte mejor mamá Así es Si es más que tú, madre mía La única que sabe mis penas, mis sufrimientos, mi dolor Vamos Natal y Salazar Vamos a cantarle con amor y sentimiento Por este momento Gracias madrecita por estar a mi lado Gracias madrecita por estar tú conmigo Cada momento siempre estás a mi lado ¿Qué sería mi vida si tú no estás? Gracias madrecita por estar a mi lado Gracias madrecita por estar tú conmigo Cada momento siempre estás a mi lado ¿Qué sería mi vida si tú no estás? ¡Dale, dale, dale! ¿Qué sería mi vida si tú no estás mamá? ¡Ajá! El amor grande El amor sincero Es el tuyo, madre mía Y así te canta con todo el sentimiento Nathalie Salazar La poderosa nueva internacional Composición musical De Armudio Gabriel Letras de Marleni Gabriel Y así te canta La voz sin fronteras Nathalie Salazar ¡Sí! Te envidia es mi progreso Envidia, envidia, envidia Me tienen Envidia en mi proceso Se cuidan de mi vida No saben qué la envidia Me hace en mi sposób Más poderosa Difícil de caer Envidia, envidia, envidia Me tienen, envidian mi progreso, cuidan de mi vida No saben que la envidia me hace fuerte Más poderosa, difícil de caer De mi vida arranjan, hablan a mi espalda Critican, murmuran, todo lo que hago No me importa nada, no hago caso a nadie Todo lo que tengo me cuestan a mí De mi vida arranjan, hablan a mi espalda Critican, murmuran, todo lo que hago No me importa nada, no hago caso a nadie Todo lo que tengo me cuestan a mí Envidia es mi progreso Por eso llegamos a los corazones del Perú entero Y toda Latinoamérica Ella es, la voz sin fronteras Nataliza Alazar Envidia, envidia, envidia me tienen Envidia mi progreso, envidia mi vida No saben que la envidia me hace más fuerte Más poderosa, difícil de caer Envidia, envidia, envidia me tienen Envidia mi progreso, envidia mi vida No saben que la envidia me hace más fuerte Más poderosa, difícil de caer De mi vida arranjan, hablan a mi espalda Critican, murmuran, todo lo que hago No me importa nada, no hago caso a nadie Todo lo que tengo me cuestan a nadie De mi vida arranjan, hablan a mi espalda Critican, murmuran, todo lo que hago No me importa nada, no hago caso a nadie Todo lo que tengo me cuestan a mí Todo lo que tengo me cuestan a mí Claro De mi vida arranjan, hablan a mi espalda Pero no saben que la envidia es mi progreso Así es Por eso bailamos y gozamos Con la voz sin fronteras ¿Qué dirá Andrés Guaito Aguapán? Cuando tomo, tomo como un caña Cuando seco también como su caína En el trabajo soy un luchador Y muy cariñosa en el amor Cuando tomo, tomo como un caña Cuando seco también como su caína En el trabajo soy un luchador Y muy cariñosa en el amor A los sedanos cuando tomo, tomo como un caña Cuando seco también como su caína En el trabajo soy un luchador Aguérrida y en el amor muy cariñosa ¡Ay, ay, ay! Simplemente La Internacional Natalí Salazar ¡Gózalo Perú! ¡Je, je! ¡Suavecito!